terrible oferta amigos pescadores terrible oferta para la emisión del pescador voy a hacer una liquidación de riles shimano puede haber dos o tres por modelo que les voy a presentar ahora son los modelos anteriores a la última generación entonces van a salir con un descuento importantísimo por ejemplo la línea simetre la línea katana alivio en los clásicos siena fíjense lo que vale un siena por ejemplo 5.260 quedan 4000 pesos el otro modelo 100 al 1000 2500 la línea alivio la línea fx de riles de 2610 pesos en 2000 pesos lo puede abonar simetre el sedona el sonora riles de 2 3 4 y 5 rulemanes hay una variedad linda importante estos modelos de riles que bueno lo vamos a liquidar y la ventaja que hay en esta oportunidad y allá vamos de parte del pescador no solamente los precios son buenísimos que quedan sino que ustedes lo van a poder pagar 3 y 6 pagos sin recargo recuerden 3 y 6 pago su recargo se manda a cualquier punto del país y países limítrofes sin ningún tipo de problema tienen más que llamarlo y la ventaja de pagarlo escuchen link conferencia bancaria tarjeta de crédito bueno todos los medios pagos que hoy conocemos tanto de acá regionales como locales como todo el país lo puedes llamar y lo pagan como realmente ustedes quieran no se mueven en su casa en la época de pandemia así que amigos pescadores no se olviden de llevarse una cosita muy linda precio buenísimo y lo de siempre o en el shopping del pe gordo usted puede hacer negocios